Algunos taxistas no quedaron satisfechos con el trabajo realizado en la manifestación de este martes. La decisión de viajar en tortuguismo hacia el sector de Barú fue un error según algunos conductores consultados por SN Sur Noticias. Donde hicimos un tortuguismo, lo que pasa es que en realidad éramos del pueblo, o sea, tendríamos que hacernos sentidos en el pueblo. Y lo que hicimos fue dejar las calles vacías para irnos a otro lado que no nos convenía. Esa es mi opinión. Dejar San Isidro del general sin manifestación fue un punto negativo, haciendo pasar prácticamente desapercibido todo el despliegue que se realizó. La afectación hubiera sido que agarremos las calles, digamos, no en paro, o sea, no bloquear, porque no se tenía pensado bloquear, sino si digamos que yo a Palmares una, dos, tres veces en tortuguismo, las que fueran veces necesarias, pero hacer una afectación verdadera. Allá lo que hicimos, para mi parecer, fue ir a pasear. No, no, imposible, porque prácticamente es poco lo que se logra, porque el gobierno, parece que eso fuera como el gobierno más bien. O sea, estamos mal con el gobierno. El tortuguismo llegó metros antes del cruce de Barú, y en el único momento que pasó por San Isidro, fue cuando buscó la carretera hacia Dominical. Más 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 Gracias.